Luego que el Ministerio de Salud declare de manera ilegal la huelga nacional indefinida de trabajadores administrativos y asistenciales del sector salud, en Piura dichos trabajadores acataron esta medida, asumiendo las consecuencias de los descuentos de sueldos, si en caso dejen de laborar en sus centros de trabajo, así lo indicó el Secretario de Trabajadores Asistenciales, Carlos Morales. Este es el tema, entonces ahorita estamos asumiendo los riesgos que significa y el costo que significa esta declaratoria de ilegalidad de la huelga, porque sabemos que realmente el Estado con este tipo de actitudes lo único que trata es desentender. Definitivamente la huelga va a continuar, esto no va a mellar en lo absoluto, ustedes pueden comprobar, en Piura y en todas las regiones del país la huelga se va a dar. Pese a las consecuencias de despidos, la sede de la Dirección Regional de Salud se vieron vacías, donde los manifestantes, alzando su voz de protesta y con carteles en mano, exigen entre muchos pedidos, el aumento del presupuesto para infraestructura de centros de salud, hospitales, pagos de beneficios, entre otras demandas. Estamos pidiendo presupuesto para infraestructura de centros y puestos, uno y dos, un hospital de alta complejidad, un tres o un cuatro para la región, porque se nos están muriendo nuestros ciudadanos, nuestra región Piura. Y nosotros estamos, a pesar de todo, ponemos todo el puño, pero no podemos ya nosotros soportar la indiferencia de las autoridades. Se nos sigue muriendo nuestra gente, mal pagados, no se paga el bono, no se nos ha pagado la 037, cambio de grupo ocupacional, cambio de línea de carrera, nombramiento del personal contratado, ya tenemos en la región Piura, a nivel nacional son más de 15.000 trabajadores contratados bajo cualquier modalidad, que también estamos pidiendo que este proyecto sea efectivo para el presupuesto 2017. Para la secretaria general de la Dirección Regional de Salud, Victoria Perreira, esta huelga es legal, ante la falta de atención del actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por no brindar una mesa de diálogo para la solución de estos problemas. 5.776 trabajadores, y somos más de 800 trabajadores contratados bajo cualquier modalidad, que ya tienen más de 16 años, hay trabajadores de 16 años contratados, si no se les regulariza su situación. No puede ser la huelga ilegal, porque nuestros reclamos son justos reclamos, y están en el diario oficial El Peruano, que hasta ahora ni siquiera nos han pagado. Vemos, tenemos sentencias judiciales que tampoco nos han pagado. Los trabajadores amenazan con tomar acciones radicales y en caso sus pedidos no sean escuchados. Mientras tanto, centros de salud y hospitales no atenderán programas especiales como vacunación, tuberculosis, entre otras actividades. ¡Viva la vacilación! Gracias. 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 Gracias.